Desde el momento que nace, una hija es el centro del universo de su padre. Le das amor, la apoyas en todo, la ves crecer y convertirse en una mujer fuerte y segura. Y de pronto un día, te encuentras cara a cara con el amor de su vida. ¡Los putos Fleming ya están en mi casa! ¡Sí! No puede ser. La hostia. Parece que va mucho al gimnasio. ¡Stefi, que suban aquí! Por favor, por favor. Resulta que su novio se ha forrado por internet. Estoy la hostia de contento de que hayáis venido aquí. Hay delante un niño de 15 años. ¡Ay, joder! ¿Tú no dices hostia? Quizás es demasiado directo, pero es muy buena persona. Y cuando lo hicimos en el jacuzzi, Steph se abrió como una flor deberíais haberlo visto. Preferiría no saberlo, pero ya es demasiado tarde. Ningún padre querría ver a su hija con ese tío. Mi instinto me pide que os abrace. Buenas noches. No sé cuál es el problema. Yo creo que soy muy normal. Tengo una sorpresa. ¡Tachán! ¿Una felicitación de Navidad? ¡Sois todos vosotros! Hasta pone felices vacaciones. ¿Pone felices vacaciones? Sí. ¡Oh! ¡Joder! No tenía ni puta idea. Ahora se va a quedar ahí para siempre. Ned, el día de Navidad voy a pedirle a Steph y que se case conmigo y quiero que me des tu bendición. ¿Sí? No. En un par de días te habré convencido. El día de Navidad me estarás llamando hijo... Y yo a ti, papá. Eso no va a pasar. Yo creo que sí, papá. ¿Seguro que no? Que sí, papá. Para ya. ¿Qué, papá? Deja de decir papá. Papá, no sé de qué me hablas. Steph, podrías haber elegido a cualquiera. ¿Por qué a Leir? Porque me hace muy feliz. Ese chico está atrapando con sus tentáculos a todos los miembros de mi familia. Por su culpa, tu madre está fumando marihuana. Entra aquí. No queremos que alguien así se case con nuestra hija. Voy a derribar a ese monstruo. ¡Saca la calaca! No le dirás nada a Stephanie sobre mis planes, ¿verdad? ¿Eso es un dron? Blade nos está espiando. ¿Eh? ¡Conmigo no se juega! ¡Joder! ¿Pero qué coño? ¡Gracias al dron, hacer un tron. ¡Gracias a Dios! ¿Qué me hicimos? ¡Hogido! ¡L רcam!